Oigan amigos, es que voy por Tilly para allá, pero les quiero platicar algo y fíjense que me han estado insistiendo mucho, 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 mucho con la esterilización de la perrita del río y el problema que tengo, yo sé lo que tengo que hacer sé que necesitamos esterilizarla sé que si no la esterilizo en seis meses va a haber otra vez cachorros ahí y vamos a tener el mismo procedimiento que ahorita rescatarlos, conseguirles casa y así y que esterilizando sería la mejor manera de evitar todo eso pero ahorita amigos, yo ya no tengo ni espacio, ni tiempo ni fuerzas amigos, de verdad, fuerzas para tener a otro perrito y cuidarlo, rehabilitarlo, mandarlo a esterilizar no es problema porque yo no lo esterilizo, la mando al doctor y listo pero se tiene que quedar unos días en recuperación no la puedo esterilizar y soltar, sí se puede pero no es conveniente porque se puede quitar los puntos o porque se puede ganchar con una rama en el río o cualquier cosa sí se puede, ya lo hemos hecho cuando esterilizamos a las perritas cuando fuimos a las campañas de esterilización con Lili pues agarramos perritas del río, del río de allá de donde está Lili y las esterilizamos en masa como quien dice y las fuimos soltando y a ninguna les pasó nada todos salieron bien pero hay mucha probabilidad, ya nos ha pasado que se quiten los puntos, se les infecte y pueda salir mal la cosa entonces estamos solicitando un hogar temporal para la perrita para poderla operar, guardarla una semana que la cuiden ahí una semana y luego ya volverla a liberar en el río ya sé que muchos van a decir no, que mejor consíguele una casa mejor quédate, a lo mejor que ya no regrese ahí pero con gusto si alguien se ofrece pues se darán adopción para la perrita, ¿verdad? y si había una señora no recuerdo cómo se llama que me había dicho que ella le podía dar hogar temporal una semana a la perrita mientras se recuperaba ojalá y pueda ver este video de esa señora y si todavía está dispuesta a darle hogar temporal a la perrita del río que no me acuerdo cómo se llama la peludita pues haremos eso la tomamos que no es tan fácil encontrarla pero la encontramos a ver cómo y la llevamos a operar y luego la llevamos a hogar temporal unos una semana, 15 días en lo que se cierra la herida ellos sí sanan muy rápido y luego ya la liberaríamos no sé si esa persona bueno esté viendo esos videos si está viendo ese video esta persona y todavía quiere dar hogar temporal o alguien que vive cerca aquí en la ciudad yo vivo en Monterrey, Nuevo León, México ya saben alguien que esté cerca y que pueda dar hogar temporal a la perrita por una semana no que se la quede ni que sea hogar definitivo nada más que sea hogar temporal para curarla y sí amigos yo sé que tenemos que hacer de veras sí sé sí sé lo que tengo que hacer pero a veces la vida no te alcanza para tanto yo sé que a lo mejor parecen excusas o algo así pero pues es la verdad amigos no alcanza no alcanza la vida queremos ayuda necesitamos ayuda con hogares temporales ojalá y alguien viendo este video se pueda ofrecer para sacar adelante esa perrita y que ya no vuelva a tener cachorros y si no pues después ya veremos la manera si no sale alguien de hacerlo de dejarla en una pensión veterinaria o algo así donde no la puedan cuidar este mientras se recupera no sé qué les parezca ojalá la persona que se ofreció esté viendo este video y nos apoyen gracias